El reconocido ganadero y empresario vallenato José Guillermo Hernández Zaponte, esposo de la ex señorita Colombia María Mónica Urbina, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego la madrugada de hoy en medio de un asalto en la ciudad de Uberaba, estado de Minas Gerais, Brasil, donde se encontraba asistiendo al evento de feria ganadera Expo Cebu. El hacendado fue ultimado al interior de un taxi en el que se movilizaba y fue interceptado por hombres fuertemente desarmados, quienes le exigieron le entregar a sus pertenencias, entre las que se encontraba un reloj marca Rolex. El ñeñe forcejeó con uno de los delincuentes, al resistirse al robo a mano armada, uno de ellos disparó contra él indiscriminadamente, dejándolo gravemente herido. Pese a que fue trasladado inmediatamente por una patrulla de la policía militar a una clínica de esa localidad, los galenos no pudieron salvarle la vida, debido a que los proyectiles perforaron varios órganos vitales y murió en el quirófano. Según conoció CNC Noticias Beidupar, Hernández Zaponte estaba de visita en el país suramericano, representando al gremio de los ganaderos del Cesar en una feria bovina. La trágica noticia se conoció en la capital de Cesar a tempranas horas del día de hoy. Su deceso fue lamentado por sus allegados y por el partido político Centro Democrático. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, mediante su cuenta de Twitter, lamentó lo sucedido y dijo que causa mucho dolor. El asesinato de José Guillermo Hernández, asesinado en un atraco en el Brasil, donde asistía a una feria ganadera, subrayó. El ñeñe Hernández residía en una casa campo ubicada a las afueras de Beidupar, en inmediaciones de la feria ganadera. La exreina no se ha manifestado al respecto. Todavía ella y su esposo llevaban junto más de una década y aunque no tenían hijos juntos, sí compartían lo de sus uniones previas. María Mónica Urbina ya había vivido una experiencia similar cuando su exesposo y padre de sus hijos fuera asesinado en un caso de sicariato. El 11 de junio del 2018, el ganadero había sido víctima de un atraco similar cuando se encontraba en un concurrido restaurante en el norte de Bogotá con su esposa. En esa oportunidad, según revelaron las autoridades, integrantes de la temida banda Los Rolex, reconocida por robar costosos y lujosos relojes, amenazaron a la exreina con arma de fuego. El empresario les entregó el reloj y acto seguido los asaltantes salieron del lugar apoyados por motos de alto cilindraje que los esperaban. Los familiares de la víctima de este hecho de sangre viajaron a Brasil para realizar los trámites de repatriación. Y se espera que en los próximos días los restos mortales del Ñeñe Hernández sean traídos a esta ciudad donde se realizarán sus honras fúnebres. Sus desplazamientos en la ciudad, hágalo con una compañía de confianza. Franja Amarilla. Seguridad, confort y cumplimiento. Elige siempre el servicio autorizado. Usa transporte seguro y confiable. Franja Amarilla. Contamos con una flota de más de 205 taxis. Solicita tu servicio al 590-1213, 590-1214 o al WhatsApp 311-657-7287, 302-402-0698. Gracias por apoyar el transporte público legal en Valle Dupar.